En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo ha venido a esta tierra, como lo recordamos en cada Navidad, ha venido a esta tierra con un propósito, ese propósito lo decimos en el credo. En la Santa Misa nosotros decimos, ¿por qué vino Cristo a esta tierra? Decimos en el credo, por nosotros y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen. Es lo que recordamos, es lo que celebramos en cada Navidad. Pero no solo en Navidad, cada vez que Cristo llega a nuestros corazones, se está realizando eso bendito que decimos en el credo, por nosotros y por nuestra salvación. En el capítulo segundo, de la Carta a los Gálatas, el apóstol San Pablo aplica este enunciado general a su propia historia. Por eso dice San Pablo, que dice, Dios me amó, Cristo me amó y se entregó por mí. Es decir, que el propósito de Cristo, el sentido de su existencia, de todo su esfuerzo, de su oración, de su predicación, el sentido de todo lo que Cristo hizo, dijo y padeció, es por nosotros y por nuestra salvación. Eso hay que tenerlo muy claro. El nombre mismo de Cristo, que entiendo yo que en hebreo se dice algo así como Yeshua, significa Yahvé o el Señor salva. Yeshua quiere decir, el Señor salva. Es decir, que incluso en su nombre, o mejor dicho, ya desde su nombre, Cristo tiene, ya desde su nombre, Cristo tiene esa tarea, tiene esa misión, tiene esa alegría. Para eso está Cristo en nuestra tierra. Esta realidad hermosa, cada uno tiene que aplicarla a sí mismo. Así como Pablo hizo, también tenemos que hacer nosotros. Por mí, por mí ha venido el Señor. Por mí y por mi salvación, por mí. Eso hay que aplicarlo. Porque eso significa que tenemos verdaderamente un aliado en nuestras necesidades. Nosotros, óyeme bien, nunca batallamos solos. Nunca. Nunca. En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés presentaba como una especie de ideal. Había que llegar a ese ideal. Pero, de algún modo, el ser humano se queda corto. Se da cuenta de que es bueno lo que Dios le pide. Pero, pero carece de la fuerza para llegar hasta allá. Entonces, nos quedamos cortos. No alcanzamos a llegar. Eso, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, tenemos al Dios con nosotros. En el Nuevo Testamento, tenemos a Cristo Jesús. Es Él, el que va a darnos esa fuerza, esa vida. Eso, ¿qué necesitabas? Entonces, llevamos dos pensamientos importantes. Primero, la única razón de la presencia de Cristo en nuestra tierra es nuestra salvación. Y segundo, un cristiano nunca batalla solo. Eso, eso quiere decir que tus enemigos son enemigos de Cristo. Eso que es daño para ti, eso que te destruye a ti, eso que te degrada, eso que te ensucia, eso que te entristece, eso que te disminuye. Todo lo que pelea contra lo mejor de tus sueños, en la medida en que tus sueños están arraigados en Dios, lo que pelea contra lo mejor de tus sueños, es enemigo de Cristo. Y Cristo está dispuesto a pelear por ti. Esa disposición, esa generosidad de Cristo, es precisamente la que se manifiesta en la hora de la cruz. La grandeza de la donación de Cristo en la cruz, nos está mostrando hasta donde Él se ha entregado completamente. para defendernos. Esa es la introducción de este tema entonces. Ideas fundamentales. Primera, la única razón por la que Cristo está en esta tierra, es por nosotros y por nuestra salvación. Segunda, un cristiano nunca batalla solo. Tercero, lo mejor de mis sueños tiene su fuente en Dios y lo que pelea contra mis sueños, contra lo mejor de mis anhelos, en la medida en que están arraigados en Dios, lo que pelea contra eso, pelea contra Cristo. Bueno, con esa introducción, que yo me atrevo a llamar una introducción solemne, ahora nos preguntamos, nos preguntamos algo muy doloroso. Y si así son las cosas, ¿por qué el pecado reina en nuestras vidas? Porque hemos visto que Cristo viene para destruir las obras del demonio, Cristo viene para destruir el poder del pecado. Pero, hay una pregunta que está antes de esa, y esa pregunta es, ¿y por qué el pecado tiene poder? ¿De dónde le viene el poder al pecado? Claramente, el poder del pecado está relacionado con lo que nos dice la Escritura. El demonio es mentiroso desde el principio. El demonio nunca se presenta, bueno, no suele presentarse como es. Porque, claro, tratándose de una figura asquerosa, sucia, deforme, lo que produciría en nosotros sería miedo y rechazo. Por eso el demonio tiene que ponerse máscaras para llevarnos al pecado, para arrastrarnos hacia el pecado. El demonio tiene que ponerse máscaras. Y esas máscaras, es bueno conocerlas, porque nuestra guerra, como dice la Carta a los Efesios en el capítulo sexto, no es simplemente contra la carne y la sangre. El gran problema no son los ricos, ni los comunistas, ni los guerrilleros. El gran problema no es la gente de tal raza o de tal religión. El gran problema no son los extranjeros, ni los nacionales, ni los blancos, ni los negros. Es engaño creer que el problema está en la carne y la sangre. nuestra lucha finalmente, es una lucha contra el espíritu del mal. Es eso lo que nosotros debemos tener claro. Si así son las cosas, entonces decimos, bueno, ¿cuáles son esas máscaras? O sea, tenemos que conocer un poco de cuáles son las estrategias del enemigo. Y aquí llegamos al corazón de esta primera enseñanza. Sabemos que Cristo viene para vencer al pecado. Sabemos que Cristo se pone de nuestra parte para luchar contra el pecado. Pero tenemos también entonces que saber cuáles son las máscaras, por lo menos las más frecuentes, con las que el pecado se disfraza para engañarnos. Porque es ese engaño el que hace que nosotros caigamos. Si el pecado se muestra en su realidad, si el demonio se muestra en su realidad, nadie lo sigue. Porque es una criatura que se ha deformado a sí misma de un modo espantoso. Su presencia es asquerosa, es repugnante y es aterrorizante. Entonces, por eso tiene que disfrazarse. Ya Génesis capítulo 3, al hablarnos del primer pecado de nuestros padres, muestra cómo el demonio se disfraza. En ese caso, la imagen que nos presenta la Biblia es la de una serpiente, una serpiente parlanchina. que viene con un mensaje capaz de engañar a Eva y a Adán. Entonces, vamos a hablar en el corazón de esta enseñanza, vamos a hablar de cuáles son esas máscaras para ver cómo Cristo las vence. En esta charla vamos a presentar el elenco de máscaras, las principales máscaras, y en la siguiente charla vamos a contar cómo Cristo saca a luz la verdad y vence esas mentiras. Este es el retiro de hoy. Presentamos en esta primera sección esos engaños y máscaras del pecado, y en la segunda sección, cómo Cristo vence esas mentiras y cómo se alza cual rey victorioso en nuestra vida. Las tres máscaras principales que utiliza el pecado en nuestra vida son el atajo, el refugio, y el poder. ¿A qué llamamos atajo? Supongamos una persona que necesita dinero, que puede ser cualquiera de nosotros, creo que todos lo necesitamos alguna vez, y tiene un camino que es el camino largo. El camino largo es trabajar, seguramente ahorrar, abstenerse de muchas cosas, abrir una cuenta, empezar a depositar dinero, y después de bastante tiempo, ya tiene la suma que necesita. Pero entonces el enemigo, estoy caricaturizando un poco, pero es para que se entienda, el enemigo le dice, mira, te tengo una tapa. En vez de todo ese tiempo, te tengo una tapa, vamos a hacer una cosa, tú vas a robar este banco. Entonces, lo que tú ibas a hacer en seis o siete años de ahorros, lo vas a hacer en una hora, en un atraco. eso es lo que se llama un atajo. Es decir, el enemigo nos presenta el mismo resultado, pero con menos tiempo, o con menos esfuerzo. el atajo es algo muy atractivo para nosotros, porque el ser humano en su condición de limitado, de ser finito, rehúsa el esfuerzo. El esfuerzo no es algo atractivo, uno lo hace porque le toca, pero el esfuerzo no es algo atractivo para uno. Entonces, ahí entendemos qué es lo que queremos decir con atajo. Atajo es como que el enemigo te está diciendo, te voy a dar lo mismo, pero más fácil, o te voy a dar lo mismo, pero más rápido, o te voy a dar lo mismo, sin que tengas que cambiar nada en ti. O sea que esta máscara del atajo como que se subdivide en otras tres máscaras derivadas. Así tenemos el atajo de tiempo, el atajo de esfuerzo y el atajo de conversión. El atajo de tiempo es el caso que mencioné del banco, en vez de tantos años de esfuerzo, en un momento lo vas a tener. El atajo de esfuerzo tiene mucho que ver con ciertos actos de agresividad. Es el caso, por ejemplo, de una violación. Mira, la mujer que deseas en vez de tener que esforzarte por ser supuestamente digno de ella, cáele, violéntala, es tuya. Es decir, no tienes que realizar el esfuerzo, ese es un atajo. Pero el que más me llama la atención y el más sutil es el atajo de conversión. Porque Dios tiene grandes promesas para nosotros y hay un obstáculo que se opone que es el pecado. Y nosotros mantenemos muchas bendiciones de Dios, las mantenemos represadas, las mantenemos reprimidas por nuestros pecados. Entonces, el enemigo muchas veces quiere que nosotros busquemos eso que Dios nos ofrece, pero sin convertirnos. Lamentablemente este es el caso de muchas personas que se apartan de la iglesia católica. Piensa en el caso de una persona que está viviendo en adulterio esa persona sabe que en la iglesia católica pues no se va a sentir totalmente cómoda porque porque el adulterio no es no es el camino. La iglesia católica aún en medio de vacilaciones recientes de las cuales nos libre Dios la iglesia católica se mantiene clara en el tema de que adulterio es adulterio y de que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre eso está ahí. Repito así incluso algunos en nuestra época pretendan presentar las cosas como que eso está en duda y como que va a cambiar y como que la iglesia se va a flexibilizar dicen ellos en ese tema. Entonces la iglesia le está proponiendo un camino que es arduo a esa persona sobre todo si esa persona se separó hace tiempo y está viviendo con otra pareja entonces es muy complicada una conversión ahí le parece muy complicada a la persona y en esas circunstancias pues resulta que hay muchos que predican un evangelio sin ninguna conversión tú llegas y simplemente vamos a pedir bendición para esta asamblea vamos a pedir milagros para esta asamblea vamos a pedir poder de Dios para esta asamblea y como está viviendo la asamblea no importa de eso no se habla el tema no se toca no se toca el tema del matrimonio no se toca el tema del adulterio tácitamente se admite que la persona puede estar en su segundo tercero quinto matrimonio y ahí está tranquilo y eso también es un atajo como quien dice aquí me prometen las bendiciones de Dios y me economizan el dolor la tortura el esfuerzo el problema la carga de ver que hago con mi adulterio entonces ya vas entendiendo ya vamos entendiendo lo que significa esto del atajo lo del atajo es puedo lograr el mismo resultado pero en menos tiempo con menos esfuerzo y sin tener que convertirme que sobre todo es lo más pesado ay eso de tener que convertirse eso de tener que cambiar la vida es algo entonces ya no molestamos con eso a todos nos tientan estos atajos no solamente nos gusta que nos los propongan sino que tenemos el peligro como evangelizadores por ejemplo le puede pasar a un sacerdote que también nosotros buscamos atajos a veces en la manera de enseñar a los otros porque es pesado porque es un esfuerzo predicar el evangelio como es entonces también nosotros buscamos atajos ejemplo hay una cantidad de pecados que son tan sumamente generalizados que algunas veces los sacerdotes nos cansamos porque es como pelear contra la corriente y cuando un sacerdote se siente agotado de pelear contra la corriente hay una tentación y es dejarse llevar por la corriente ya no voy a pelear contra todo eso sino que simplemente me dejó llevar entonces quizás ustedes hayan conocido algunos sacerdotes que empiezan a considerar como normales algunas cosas como que eso no es pecado como que eso no es problema porque resulta arduo proponer el evangelio con todas sus implicaciones con todas sus consecuencias resulta muy difícil llega un momento en el que está tan generalizado un comportamiento que pelear contra ese comportamiento o incluso plantear que ese comportamiento no es correcto supone una carga emocional muy fuerte y entonces el sacerdote no quiere dar esa pelea y esto va también de ahí para arriba hay casos en que obispos empiezan a ceder también en ese tema en esos temas porque es fatigoso estar peleando contra la corriente y siempre estará el enemigo al lado nuestro diciéndonos ¿por qué te esfuerzas tanto? ¿no estás ya cansado? ejemplo típico de esos pecados generalizados es lo que tiene que ver con muchas muchas realidades de la vida afectiva y sexual la masturbación es normal todo el mundo lo hace todo el mundo tiene esa etapa eso siempre pasa entonces llega el momento en el que ya se considera como si no fuera pecado un estudio decía no hace mucho que cerca del 40% de todo el tráfico en internet es pornografía entonces quiere decir que la pornografía está llegando a muchísimas partes no solo hombres sino mujeres hombres casados mujeres casadas parejas que creen que eso es normal porque es como un estimulante como un poquito de ponerle cierto picante cierto sabor a su vida íntima que es un engaño por supuesto pero entonces llega el momento en el que el sacerdote se cansa de pelear contra eso hay sacerdotes que se cansaron de pelear de dar la pelea por los anticonceptivos artificiales y entonces el sacerdote cansado que hace mire yo dejo eso al criterio de ustedes esa es la manera como estoy cansado lo dejo al criterio de ustedes pero nosotros no fuimos llamados como sacerdotes para dejar esas cosas al criterio de las ovejas de Cristo nosotros fuimos llamados con santa llamada para ser santos en nuestro cuerpo y en nuestra alma para ser santos en la manera de manejar el dinero en la manera de manejar el tiempo en la manera de manejar el entretenimiento fuimos llamados para ser santos nos dice el capítulo primero de la carta a los efesios santos e inmaculados en su presencia por el amor efesios capítulo primero inmaculados en su presencia por el amor pero imagínate la tarea para un sacerdote imagínate la tarea para un sacerdote estar predicando continuamente la santidad y la santidad y la santidad cuando muchas veces el mismo sacerdote pues tiene sus propias mediocridades entonces no es solo que tenga que pelear afuera con un mundo que está diciendo exactamente lo contrario sino que también muchas veces se siente incoherente porque el mismo sacerdote tiene sus propios pecados y lo que digo aquí del sacerdote aplícalo también a catequistas evangelizadores etc entonces ahí tenemos toda una familia de máscaras que tienen el nombre general de ¿cuál es el nombre general? atajo atajo me gusta que hubo tres personas que respondieron no se imaginan todo lo que yo los quiero el nombre general de esas primeras máscaras es ¿cuál? atajo y atajo ¿qué es? atajo es que el enemigo malo no es que el demonio esté directamente hablándole a todo el mundo ustedes me entienden es un modo de expresarme pero que tiene una profunda realidad ¿por qué? porque finalmente al demonio le interesa mucho que nosotros caigamos en pecado entonces atajo ¿qué es? te doy lo mismo pero en menos tiempo te doy lo mismo pero con menos esfuerzo te doy lo mismo sin que te conviertas sin que te conviertas la que más le interesa al enemigo es eso te doy lo mismo sin que te conviertas y eso por supuesto hace un daño muy grande hace un daño mayúsculo esa es una primera familia ¿cuál es el atractivo que tienen estos atajos? eso también ya lo hemos explicado el atractivo es que al ser humano le cuesta el esfuerzo nos cuesta nos cuesta ser coherentes ser perseverantes ser fieles sostenerse en un propósito hasta lograr una meta es duro es difícil entonces el enemigo se da cuenta de que nosotros tenemos esa dificultad y por eso nos propone atajos ayer estaba leyendo un artículo sobre la gente que hace trampa en las maratones hay varias ciudades incluyendo la ciudad de Nueva York y también Boston que tiene su famosa maratón una maratón es una carrera de 42 kilómetros es bárbaro y entonces hay gente que se inscribe para participar en la maratón y y hace trampa que parece ridículo porque porque se supone que si te inscribes pues que se yo es es como un poco por divertirte por pasar un rato bueno no se por hacer algo de ejercicio pero llega tanto el poder de la mentira el encanto de la mentira que este era un artículo que contaba la historia de personas que de un modo muy muy astuto hacen trampa en las maratones o sea cuando ya se publica cuál es el recorrido por ejemplo la maratón de Boston obviamente eso no sucede en un estadio sino sucede en las calles de la ciudad cuando ya se publica entonces hay gente que dice espérate que si yo me salgo de la carrera de aquí y avanzo por acá por acá por acá me economizo 15 cuadras y qué sentido tiene o sea quién estás engañando cuál es el propósito de eso parece que tiene que ver un poco con la vanidad para quienes no conocemos mucho de estas carreras de largo aliento les cuento que lograr completar una maratón en menos de 3 horas es una proeza no mucha gente lo logra creo que yo no por ejemplo pero menos de 3 horas y entonces ahí cuentan por ejemplo la historia de un señor de algo más de 60 años que logró terminar la maratón en menos de 3 horas eso es realmente muy notable o sea hay muchos jóvenes incluyendo jóvenes que tocan teclado y guitarra que no creo yo que alcancen a terminar en menos de 3 horas no lo logran tan fácil y este hombre con 61 años acabó en menos de 3 horas pero resulta que los organizadores de los maratones cada vez le meten más tecnología al asunto entonces el el corredor cada uno de los corredores inscritos tiene que llevar un chip y hay unos registros electrónicos de manera que tú tienes que pasar por aquí por aquí por aquí y tiene que registrarse que si pasaste por ahí ¿por qué? porque la gente busca ¿qué? ¿qué busca? diga duro ¿qué busca? eso es lo que andamos buscando ¿qué es lo que hago? para librarme del esfuerzo antes de despedirnos de esta primera familia de máscaras que es la familia de los atajos son 3 familias de máscaras 3 la familia de los atajos la otra era la familia de qué? refugios eso me gusta la gente que pone atención los demás miran con cara asustados no, no se asusten la familia de las máscaras la familia de los refugios y la tercera es la familia de? poder la familia del poder eso sí entonces antes de despedirnos de esta primera familia que es la familia de los atajos quiero destacar que como yo empecé con el ejemplo del banco o sea del ladrón de banco yo les vi yo miro mucho la cara de la gente mucho mucho cuando estoy predicando miro mucho la cara de la gente y vi varios que cuando hablé del robo del banco respiraron como aliviados como diciendo ay eso no me toca a mí yo no he robado ningún banco ganas no me faltan pero no he robado ningún banco es el banco el que me roba a mí de hecho yo no he robado ningún banco tranquilo mira ese ejemplo lo di como una ilustración pedagógica pero yo te cuento una cosa que lo de los atajos se cumple en muchas otras historias y te voy a mencionar dos o tres que ya no son tan raras como el caso del banco y que quizás si se aplican a tu vida pensemos por ejemplo en esta sencilla pregunta con motivo de las fiestas de navidad la familia se reúne es buena ocasión para hacernos preguntas por ejemplo preguntémonos ¿qué clase de papá soy yo? es una pregunta que puede hacerse el que tiene un hogar ¿soy un papá betadero papá? ¿o soy un papá con atajos? ah como es el tema de los atajos yo no había pensado eso padre bueno piénselo ¿qué es un papá con atajos? un papá con atajos es aquel que se mantiene en el mínimo en el mínimo y eso sucede muchísimo ¿por qué? ¿cómo es un papá con atajos? el papá con atajos es el papá que cada 15 días o sea cada dos semanas o cada mes dice bueno ahí está lo del mercado ya cumplí ya ya soy papá ya cumplí como papá es fácil bueno cuesta lo del dinero cuesta ganarlo pero si tú piensas lo que significa ser un buen papá limitarse solo a dar un dinero ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? un atajo es una manera súper simplificada de ser papá lo único que se espera de mí es que yo dé ese dinero en el fondo yo estoy reduciendo mi misión de papá al mínimo y cada vez que uno reduce su misión su responsabilidad su vocación al mínimo en el fondo uno está cayendo en la máscara de él ¿del qué? hasta que repitan por allá hay un señor que no veo yo que repita nunca entonces hasta que logremos que el señor allá repita mire cuando uno se mantiene en el mínimo uno está cayendo en el tema del atajo uy esto sí está grave esto sí está grave porque viene el otro ejemplo ¿qué tipo de estudiante soy? por ejemplo para los estudiantes alguien me explicaba la etimología de estudiante estudiante es el que estudiaba antes pero pero ahora ya casi no estudia sino que estudia ¿qué? el mínimo el mínimo apenas por pasar por pasar la pregunta más importante para muchos estudiantes cuando llegan a su college es ¿aquí con cuánto se pasa? ¿eso qué es? mínimo el mínimo ese es el atajo es el mínimo usted podría aprender muchísimo usted podría desarrollar su potencial usted podría prepararse para un futuro realmente brillante pero ¿qué dice esta persona? yo me voy a contentar con el mínimo entonces fíjate la importancia del tema de los atajos es algo que está mucho más presente de lo que nosotros creíamos claro cuando uno empieza con el ejemplo del banco todo el mundo respira tranquilo porque dice eso será por allá una gente degenerada que roba y que hacen cosas ay si tanto fascineroso que hay en esta tierra pero cuando empezamos a descubrir qué clase de hijo soy qué clase de esposa soy qué clase de profesor soy qué clase de predicador de sacerdote soy soy un sacerdote de mínimos soy un sacerdote que se mantiene en el mínimo eso hay que preguntárselo porque a todos nos tienta entonces por ahí ha conocido unos ciertos padrecitos en algunos países parecidos a Estados Unidos yo he conocido ciertos padrecitos que tienen muy clara una cosa pero clarísima la tienen qué cosa tienen clara el horario del golf eso está clarísimo mi golf eso no puede faltar mi vida social no puede faltar mis vacaciones no pueden faltar la gente necesita como confesión pues si entra en conflicto con el golf ya volverá esa comodidad es parte de un ataque es decir me estoy manteniendo en mínimos y uno se mantiene en mínimos en muchas cosas bueno yo creo que ahí nos queda claro el tema de las máscaras porque este tipo de pecado o este tipo de engaño realmente afecta todo el tejido de la iglesia una cosa que a mí me impacta es darnos cuenta que la mediocridad nuestra y la tuya y la tuya y la tuya y la mía la nuestra la de todos la mediocridad frena la evangelización el principal freno de la evangelización no es el pecado es decir no es el pecado en el sentido tradicional de la obra perversa escandalosa eso no es lo que más frena la evangelización lo que más frena la evangelización es la mediocridad es la comodidad es la zona de confort eso es lo que frena porque para evangelizar hay que dar un plus hay que hacer algo más yo miro por ejemplo los hermanos que han organizado con tanto cariño este retiro yo me hago esta pregunta y ustedes también la pueden hacer ¿por qué hacen eso? ¿será que logran millones? no estoy seguro que no así mirando un poco sillas aquí creo que no esto no se hace por millones entonces ¿qué pasa? que mucho católico siente que ya le cumplí a Dios ya le fui a su misa y como ya fui a su misa ya Dios tiene que estar contento conmigo agradezca agradezca que le voy a su misa y claro los católicos de mínimos los católicos de atajo jamás evangelizarán para quienes estaban tomando apuntes que eran como tres personas es buena esa frase los católicos de atajo nunca evangelizarán nunca porque por definición el que está trabajando con un atajo está tratando de forzarse lo menos posible lo menos posible no me pidan mucho despacito conmigo por favor despacito no me pidan mucho así no se puede evangelizar y resulta que la iglesia si no transmite el fuego se apaga porque la fe como nos lo han dicho tantos es casi una frase clásica especialmente después del Vaticano segundo la fe crece cuando se transmite eso que significa que si la fe no se transmite no crece entonces cuidado con eso este tema del atajo no es solo para los ladrones de bancos este tema del atajo es lo que está empobreciendo tu vida de familia este tema del atajo es lo que está frenando la evangelización en la iglesia y este tema del atajo sobre todo es el que está impidiendo que Dios realice en plenitud su hermoso plan contigo Dios tiene un plan bello contigo cual es el nombre de ese plan santidad y el propósito es frenar 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 la santidad bueno esa es la primera familia de máscaras acuérdate atajo de tiempo atajo de esfuerzo y atajo de conversión que hacen los atajos nos mantienen engañados nos mantienen en la mediocridad nos encierran en nuestra zona de confort y así la iglesia no evangeliza y la iglesia que no evangeliza se enfría y la iglesia que se enfría retrocede y eso es fracaso pasemos a la segunda la segunda palabra es refugio en que consiste el engaño en que consiste la máscara del refugio porque lo que estamos viendo son las estrategias principales del pecado eso es lo que estamos estudiando aquí realmente lo que estamos estudiando es eso estrategias típicas fundamentales del pecado para engañarnos para engañarnos porque te repito si el enemigo se presenta como es nadie lo sigue es una criatura repugnante sucia y aterrorizante nadie lo sigue por eso necesita engañar refugio pero fíjate que dijimos que el atajo es atajo engañoso el refugio es refugio refugio falso vamos a empezar vamos a empezar explicando también con una imagen como hicimos una vez pasada con el ladrón de Bacu vamos a empezar explicando con una imagen el tema del refugio refugio es como ese pequeño espacio donde puedo sostenerme donde puedo protegerme donde puedo cuarecerme en medio de la inclemencia los ataques las dificultades eso es lo que entendemos por la palabra refugio entonces vamos a dar un ejemplo y el ejemplo es muy sencillo el ejemplo es un barco y el ejemplo es el naufragio lamentablemente este barco tuvo un problema se rompió le pasó lo del titanic y se está hundiendo y se hundió y cuando se ve que el barco se está hundiendo pues la gente no quiere morir entonces los que pueden agarran chalecos salvavidas pero si todo sucedió demasiado rápido si no alcancé a agarrar mi chaleco me agarro de que de lo que sea me agarro de lo que sea de lo que flote de lo que pueda sostenerme bueno esa imagen nos va a servir bastante porque muchas personas se sienten así exactamente así pero no por un barco y no por el agua que es la imagen sino se sienten así emocionalmente ¿por qué se sienten así? porque sienten que no le importan a nadie que no son prioridad para nadie que no son objetos de verdadera atención o cariño para nadie realmente este es un tema muy profundo y es un tema muy doloroso también pero mucho todo empieza tristemente todo empieza con el tema de la anticoncepción y tengo que repetir aquí algunas ideas que he comentado en otros lugares porque me parece importante que esta catequesis sobre lo que es el pecado y sus engaños quede suficientemente completa mira todo empieza con la anticoncepción ¿por qué? cuando se habla con una persona joven vamos a decir con una mujer esta mujer tiene su novio y muchas personas dan por hecho que si hay noviazgo hay relaciones eso entra dentro de lo que tantas personas hoy consideran normal aunque por supuesto es anormal pero lo consideran normal pero como la relación todavía no se sabe si va a conducir a un hogar o no va a conducir a un hogar entonces ¿qué hacen? la gente dice ¿cuál fue el verbo que usaste? ese es el verbo que quería que dijeras ese verbo no porque lo hayas dicho tú es veneno puro usado ahí fíjate el verbo que espontáneamente dice esta señora que es el que utiliza todo el mundo no es porque tú seas tú le pregunta por ejemplo la mamá a la hija hija perdona que me meta en tu vida privada y le pide mil disculpas ¿tú te estás cuidando? y ese verbo es veneno puro en este contexto ¿por qué? porque ese verbo indica que un embarazo se mira como una desgracia de la que hay que cuidarse un niño se mira como un problema del que hay que cuidarse un bebé se mira como un enemigo del que hay que cuidarse eso significa que cuando una mujer está una mujer en su fecundidad en su era fecunda en su tiempo fecundo cuando una mujer está teniendo relaciones con el deseo explícito de no quedar embarazada que ese es el caso de la anticoncepción artificial cuando esa mujer está teniendo esas relaciones ella lo que está mirando en su corazón y en su mente es un bebé sería un problema un embarazo sería una desgracia un niño sería un enemigo es decir esa mujer en la condición de vida en la que está sin matrimonio pero viviendo sexo con su novio esa mujer lo que siente es no hay noticia peor en este momento de mi vida que un embarazo bueno entonces esta mujer que es lo que está haciendo esta mujer esta mujer está programando su cerebro para mirar al niño como un estorbo como un enemigo como un problema como una desgracia por algo dijo en la encíclica Evangelium Vitae dijo el Papa Juan Pablo II que la prolongación natural de la mentalidad anticoncepcionista es la mentalidad abortista porque claro una mujer que ha estado durante meses seguramente durante años tomando anticonceptivos o poniéndose un dispositivo o lo que sea utilizando distintos recursos para no embarazarse esa mujer está programando su cerebro para ver al bebé para ver al niño como un problema como un estorbo como una desgracia como algo que no debe suceder pero si resulta que las pastillas fallaron si resulta que el preservativo falló si resulta que el parche por cualquiera razón no trabajó como debía y quedó embarazada cual es la primera actitud de esa mamá ante ese niño rechazo entonces fíjate yo espero que seamos buenos amigos porque repito no es nada personal contigo pero fíjate el veneno que hay en ese verbo la que se está cuidando está mirando con esa palabra está mirando al niño como como un perro rabioso como una serpiente yo de que cosas me cuido usted de que cosas se cuida pues si yo veo que hay un perro que es amenazante yo me cuido del perro si veo que llega un ladrón yo me cuido del ladrón si veo que llega el de los impuestos me cuido entonces entonces que pasa que si yo miro como enemigos a aquellos de los que me cuido y tantas personas utilizan como verbo natural ella se está cuidando eso que quiere decir ella le ha declarado la guerra al bebé pero si el bebé a pesar de todo a pesar de todo eso el bebé dice aquí estoy ¿qué dice la mamá? pues se muere y ahí es donde aparece esta desgracia que se llama Plan Pareswood y dice aquí estamos listos para quitarte ese problema vamos a salir de ese problema es un problema pero ella empezó a ver los problemas no en el momento en el que quedó embarazada empezó a ver los problemas el día que se tomó la primera pastilla anticonceptiva la historia sigue supongamos que después de 6 7 años de tener relaciones estériles ella dice ahora sí ahora sí ya me parece que es bueno tener el bebé ya tengo 36 años yo creo que ya es bueno tener el bebé seguramente voy a tener un solo bebé porque las que tienen muchos bebés se llaman musulmanas entonces yo voy a tener un solo bebé voy a tener mi bebé ahora sí que venga el bebé bravo el bebé va a llegar el bebé y efectivamente el bebé llega el bebecito llega pero ten presente una cosa el cerebro es un órgano muy complicado yo no sé si alguno de los aquí presentes haya vivido la experiencia de que lo haya mordido o la haya mordido un perro bravo allá el hombre levantó la mano ¿te ha pasado? a mí también me ha pasado bueno los que hemos sido mordidos por perros bravos luego hemos tenido una enorme dificultad para relacionarnos bien con los perros eso se llama una asociación mental que es bastante fuerte es que es tan es tan complejo el cerebro que incluso con los lugares si a uno le ha pasado una cosa desastrosa en un lugar y uno vuelve a pasar a veces uno se tensiona aunque no haya ninguna amenaza una vez iba yo en la en Bogotá en un lugar muy concurrido que se llama la avenida Caracas con calle 74 iba yo cruzando la luz estaba a mi favor y resulta que yo cruzo y venía una persona literalmente ebria no alcanzó a frenar yo hice lo que pude gracias a Dios no me dio de costado pero le pegó al frente del carro ese otro automóvil yo lo vi volar dar el bote caer por allá bueno ustedes se imaginan todo lo que eso implica policía medicina legal finalmente pues se aclaró por el tema que el hombre estaba ebrio pero es traumático y como eso sucede de noche pues eso significaron horas resolviendo ese problema yo creo que yo volví a mi convento tres o cuatro de la mañana después de visitar muchos sitios que no estaban en mi agenda vuelvo a mi convento días después tengo que volver a pasar por ese sitio cuando vuelvo a pasar por ese sitio siento que se me acelera el pulso me siento nervioso y era distinto era de día no había problema pero me sentía nervioso así es el cerebro entonces yo te digo una cosa después de que una mujer le ha repetido durante ocho años a su cerebro un niño es un problema un niño es una desgracia un niño es un enemigo te lo aprendiste bien un niño es un problema un niño es una desgracia un niño es un enemigo a ver cerebro aprenda aprenda ahora otra pastillita me toca la pastilla esta es la hora para tomarme la pastilla anticonceptiva si un niño es un problema un niño es una desgracia un niño es un enemigo se toma su pastilla al otro día un niño es un problema un niño es una desgracia un niño es un enemigo me estoy cuidando al otro día un niño es un problema un niño es una desgracia un niño es un enemigo eso durante años tú crees que ese tipo de asociación se rompe simplemente con que la mujer diga, ahora sí quiero entonces, ¿qué está pasando a muchas mujeres de esas que duraron años con anticonceptivos ¿qué les está pasando? que ellas dicen, quiero bebé pero en el fondo le están haciendo una trampa a su cerebro, en el fondo no quieren bebé lo que quieren es una especie de muñeco y entonces durante ciertos momentos el bebé les parece fascinante, que yo lo llamo al momento Facebook entonces tienen bebé le sacan foto al bebé el bebé durmiendo, el bebé tratando de dormir, el bebé tosió, el bebé se dio la vuelta hay el primer vómito del bebé le sacan y le sacan fotos tanto que muchos niños lo están destiñendo con tanta foto le sacan le sacan y le sacan fotos al niño pero el niño crece como todo niño que se respete el niño crece además el niño se cansa de tanta foto si ustedes miran los perfiles de Facebook ustedes notarán que al principio el niño hace buena cara pero ya después va rugando va rugando la frente el niño se cansa de tanta foto cuando el niño cuando el niño se cansa de las fotos cuando el niño se satura y cuando el niño empieza a ser problemático que ni siquiera le deja hacer retiro a la mamá porque esas cosas suceden llega el momento en el que el niño no le deja ni hacer un retiro de paz a la mamá en esos momentos ¿qué pasa? que la mamá tiene una primera reacción que se llama la reacción de la pantalla la reacción de la pantalla es empezar a darles juguetes electrónicos que son que son como especie de reemplazos de tiempo yo leí una estadística que decía que en los Estados Unidos de América un niño de tres años y medio eso todavía es pequeño eso es lo que llaman un toddler ¿no? bueno, un niño de tres años y medio pasa más tiempo viendo pantallas de celular de juegos de televisión de computador pasa más niños más horas viendo pantallas que viendo rostros humanos a los tres años y medio es decir que finalmente el hábito mental de sentir que el niño es un problema resurge pero ya el niño nació entonces el niño se convierte en una especie de carga y a ese niño hay que mantenerlo fundamentalmente ¿qué? controlado se vuelve una obsesión de los papás que el niño no sea un problema cosa que es apenas natural porque el que engendró a ese niño es el primero que sintió un niño es un problema un niño es una desgracia un niño es un enemigo y le transmitió eso a la novia bueno ahora que ya hemos descrito esa historia pongámonos en la psicología del niño ¿qué siente el niño? el niño siente que estorba el niño siente que básicamente se están deshaciendo de él todo el tiempo y cuando los solos aparatos llamados a veces gadgets cuando los solos aparatos no bastan para mantener al niño calmado tranquilo y voy a decir la palabra controlado cuando no bastan los aparatos para tener al niño controlado entonces parece que el niño es hiperactivo parece que el niño tiene atención dispersa parece que el niño tiene problemas de concentración parece que el niño es como bipolar parece que el niño es esquimal bueno lo que sea le dan todo tipo de diagnósticos al niño ¿qué se logra con eso? en un país como los Estados Unidos de América el 11% de los niños en edad escolar están tomando medicina permanente es decir que los mismos papás que veían al niño como un problema y por eso no querían quedar embarazados los mismos papás cuando ya el niño nació lo quieren tener controlado y como no es tan fácil controlar el niño porque el niño demanda muchísimo tiempo muchísimo cariño muchísimo diálogo muchísima atención entonces ¿qué hacemos? aparatos y pastillas aparatos y pastillas pastillas y aparatos más aparatos y más pastillas de manera que muchos de estos niños lo que han conocido para su formación es pantallas y pantallas y pantallas esto no me lo estoy inventando yo ustedes lo saben ustedes lo están viendo vayan ustedes a un restaurante cualquiera y miren en qué están los niños y en qué están los adultos ni los adultos quieren involucrar a los niños en la conversación ni los niños quieren involucrarse ¿cuál es la solución? una pantalla una pantalla una pantalla para cada uno de hecho en algunos restaurantes ya están las pantallas ya están en cada puesto ya está la pantalla o sea se da por hecho que la persona no va a hablar con nadie no se va a relacionar con nadie bueno y ahora llegamos a la palabra ¿cuál era la palabra? refugio ese ser humano que siente que no le importa a nadie ese ser humano sigue sintiendo necesidad sigue sintiendo soledad le puedes dar todas las pantallas que quieras y le puedes dar todas las medicinas que quieras siente que necesita un ser humano real y ahí es donde viene el tema del refugio ¿qué pasa si esa persona después de un tiempo después de unos años encuentra por fin alguien con el cual o con la cual sentirse a gusto entonces se produce un fenómeno especialmente en la época de la adolescencia se produce un fenómeno doble agresividad hacia la familia y voto absoluto de fidelidad a los amigos muchos papás sienten que cuando los hijos llegan a la adolescencia los están perdiendo completamente el único comportamiento de los hijos hacia los papás es en términos de gruñidos no hablan gruñen hijo ¿qué le pasa a hijo? está en la edad de los gruñidos no en la edad de los gruñidos es un rechazo a la familia ese muchacho muchas veces está devolviendo con esos gruñidos años y años y años en que en el fondo si pudiera hablar pero es que pierden la capacidad de hablar si pudiera hablar ese muchacho lo que diría es tú solo me diste medicinas y pantallas eso fue lo que tú me dices medicinas y gadgets entonces ¿qué esperas de mí? eso es lo que tendrían que decir muchos de estos jóvenes y entonces ¿a qué se apegan? a su pandilla a sus amigos y muy fácilmente puede suceder que esa persona busque un alguien especial por ejemplo una niña llega a su adolescencia y en la práctica no ha tenido papá no lo ha tenido como no ha tenido papá entonces ¿qué hace esa niña? busca una figura paterna y la encuentra en cualquier hippie cualquier creñudo por ahí que tiene una motocicleta que ruge entonces está buscando un reemplazo del papá eso es lo que está buscando realmente eso es lo que se llama refugio falso y si tú le dijeras a esa muchacha oye yo creo que ese novio no te conviene ¿cuál sería la reacción de ella? como ella está aferrada a su tabla esa es su tabla de salvación porque ella siente que su vida es un naufragio ella está aferrada a su tabla de salvación y tú le dices ese novio no te conviene yo no voy a decir aquí lo que ella dice ni voy a mostrar el gesto que ella hace con su mano derecha ¿por qué? porque esto se está filmando porque hay que tener un cierto respeto pero ustedes se imaginan cuál es la actitud de la persona cuando se le dice ese novio no te conviene que no me conviene yo veré que es lo que me conviene no te metas en mi vida en mi vida en mi vida en mi vida esas reacciones violentas con una absoluta incapacidad de razonar que están indicando que la persona está aferrada a su tabla esa es su tabla pero resulta que los grados de soledad de algunas personas son tan bárbaros pero tan bárbaros que cualquier cosa puede suceder es posible que un muchacho empiece a encontrar cariño en otro muchacho es posible que una chica empiece a sentir que la única persona que realmente la quiere es otra chica y ella si está conmigo y ella si me gasta tiempo y con ella si me puedo reír y con ella si puedo ser yo misma ¿ves? y luego viene a decir toda esa jovencita oye es que pues el tema homosexual no sé cómo decirte no me digas nada no te metas en mi vida déjame ser déjame vivir yo veré lo que hago ¿ves? eso es lo que se llama un refugio ese es el tema del refugio y eso es muy difícil muy difícil de cambiar porque normalmente detrás de esas actitudes de agresividad hay una persona aferrada a una tabla hay características muy claras de esta máscara la máscara del refugio una característica impresionante es que es el espacio donde la persona se siente valorada este es mi espacio de valoración yo aquí valgo yo aquí soy alguien algunos muchachos cometen barbaridades incluyendo asesinatos y otro tipo de cosas en las pandillas que existen en Centroamérica ustedes saben que lamentablemente en nuestra querida América Central hay unos problemas muy serios de pandillas llamadas allá maras las terribles maras con su epicentro en El Salvador y en Honduras pero extendiendo sus tentáculos también hacia Guatemala Nicaragua es terrible y muchas veces la puerta de entrada a una de esas pandillas es cometer un acto de crueldad inaudita por ejemplo matar a una persona inocente para demostrar que tú eres digno de estar en esta mara tú tienes que mostrar que si eres un varón que si eres un hombre ¿y qué tengo que hacer? mira ves ese tipo que va caminando allá mátalo un hombre que no ha hecho nada matar porque sí oiga y llegan a esos extremos ¿con tal de qué? con tal de sentir de que soy alguien soy alguien dentro de una pandilla eso es lo que se llama refugio ¿qué? refugio falso porque ahí sí me valora en algunas ocasiones el refugio falso se convierte en un espacio todavía más reducido como es el de una pareja hay una cantidad de relaciones de pareja que son absolutamente enfermizas se da en hombres y se da en mujeres hay personas que sienten que únicamente existen cuando están con su pareja y hay gente que literalmente siente impulso y algunos lo hacen siente impulso de suicidarse si le fracasa la relación con la pareja literalmente sin ella no soy nada sin él no soy nada entonces me mato entonces no se acaba los llamados crímenes pasionales están aumentando y están aumentando a medida que el mundo se vuelve un lugar más inhóspito un lugar más desértico emocionalmente hablando este no es un problema solo de jóvenes algunas veces se cree que esto únicamente lo padecen a los jóvenes desorientados que no saben qué hacer con la vida no 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 estamos hablando de adultos que matan la familia y luego se suicidan ¿cuántos de esos crímenes cuántas de esas tragedias he leído yo en este año? perdí la cuenta en Italia en España en Australia en Estados Unidos por supuesto mata la familia y luego se suicida mata la pareja y luego se mata eso por qué llega a suceder porque la persona siente que su único espacio de valor su único espacio de valoración su único espacio de amor es ese y esa es una máscara por supuesto de hecho la podríamos llamar la máscara asfixiante ustedes saben que en los supermercados donde dan o daban bolsas de plástico una cosa que se advierte es esto no es un juguete un niño puede ahogarse con una bolsa de plástico y ha pasado trágicamente ha pasado algunas veces pues esta máscara del refugio es como una bolsa de plástico la gente se mete en una relación enfermiza enfermiza con una secta con una pandilla con una persona tú para mí yo para ti y empiezan los celos los celos brutales los celos asesinos tú no puedes voltear a mirar a nadie más a mí me aterra como yo he tenido algo de labor pastoral con personas homosexuales a mí me aterra el contraste entre la homosexualidad que nos venden los medios y la que yo conozco con homosexuales reales tanto hombres como mujeres porque los medios siempre nos presentan la homosexualidad como liberación como algo tan simpático ay por fin se casaron ay que alegría las fotos por fin la libertad ganó el amor todas esas frases tontas pero cuando uno conoce la pareja real en realidad se trata de personas con una dependencia terrible enfermiza que suele producir unos niveles de celos brutales brutales esa es la realidad eso es lo que yo conozco y lo conozco personalmente no que me lo cuente el New York Times o lo que sea lo conozco personalmente esa es la realidad entonces la persona se encierra en una relación enfermiza una dependencia que no puede ser buena se encierra en esa relación terrible hay otros casos todavía peores el refugio más estrecho y el más asfixiante es el de la droga ya ni siquiera tiene pareja es el mismo o ella misma inyectándose su heroína viviendo en espacios y en mundos que no existen ese es su refugio esa es su dependencia entonces fíjate como la mayor parte de los vicios que conocemos son refugios falsos fíjate como la mayor parte de las relaciones enfermizas que conocemos son refugios falsos fíjate como el problema de las pandillas es un problema de refugio falso fíjate como la destrucción del matrimonio con la equiparación con el llamado matrimonio igualitario es un refugio falso todos esos son refugios falsos pero cual es la raíz de todo esto familias donde la pareja empezó cuidándose cuidado cuidado un niño ojo cuidado un embarazo cuidado el embarazo después de decir durante años cuidado un embarazo la única manera de mirar a un bebé es como cansa vamos a darle una pantalla vamos a darle una pastilla que el médico le recete algo para que no me moleste a mi pero ahora cambia la óptica ponte en el corazón de ese niño o de esa niña y ahora dime como lo está viviendo él como lo está viviendo ella y ahí es donde viene la tragedia en nuestra siguiente predicación vamos a hablar de que hace Cristo con estas historias porque aquí estamos solo presentando el problema pero tenemos que contar como Cristo vence también en estas historias ustedes creen que Cristo vence en estas historias hay gente que si cree otros dicen si bueno algo es algo tercera máscara el poder el poder el poder es una máscara que tiene muchísima fuerza porque nos aproxima a la fuente de todo pecado que es precisamente la soberbia el poder es como una droga el poder causa una sensación de grandeza el poder el poder obra de dos maneras el poder es una máscara ¿por qué lo llamamos una máscara? porque tú no te das cuenta del daño que te está haciendo cuando el poder se idolatra aquí no hablamos de cualquier tipo de poder hablamos del poder idolatrado o poder oscuro ¿no? poder oscuro fue el objetivo que utilizamos no es que el poder en sí mismo sea malo sino que el poder cuando se convierte en ídolo pues es perverso pero uno no se da cuenta de que está idolatrando el poder ¿por qué? porque produce una sensación de grandeza esa sensación de que la gente me pone cuidado esa sensación de que yo domino la multitud no sé si ustedes hayan visto seguramente sí han visto fotos de conciertos a mí me fastidian los conciertos sobre todo de esas bandas ruidosas por muchas razones me parece que eso hace daño para el cuerpo para el alma para la mente y para todo pero como sacerdote que tiene la labor de evangelización yo miro mucho las realidades sociales han visto ustedes fotos de las actitudes de los cantantes en los conciertos han visto las actitudes de enviosamiento ¿no? es como aquí estoy yo 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 es una afirmación es una droga un hermano mío menor que yo es psicólogo psicólogo clínico atiende entonces personas en sus distintas realidades y situaciones y me decía mi hermano simplemente no es sano para la mente humana tener 80 100 mil personas que te están adorando eso destruye la mente es como una droga potentísima pero de eso viven esa clase de bandas y esa clase de cantantes y dependen de eso y necesitan de eso eso crea una dependencia y una adicción como cualquier otra entonces la fama y esa sensación de grandeza y esa sensación de que yo de que yo tengo mucho de que yo valgo mucho de que yo puedo mucho eso oscurece la mente yo creo que no necesito dar muchos ejemplos simplemente mira el panorama político en América Latina ¿no? con el respeto a todos los países a todos los países yo tengo mi propia historia en Colombia ¿no? eso es evidente lo que sucedió con todo el respeto para los colombianos que estén aquí que miren eso ustedes ven lo que pasó con el señor Álvaro Vive Vélez el hombre gobernó durante ocho años y después se le olvidó que ya había acabado de ser presidente sigue opinando y sigue mandando y sigue criticando y sigue pero que cosa esa adicción esa adicción al poder y bueno los vecinos que tenemos pues tenemos una Venezuela yo no veo muy dispuesto a procesos democráticos en el señor Maduro no lo veo muy dispuesto pero Dios bendiga Venezuela durante muchos años el señor Rafael Correa estuvo diciendo en Ecuador me opongo a la reelección no estoy de acuerdo con eso yo no digo que no haya hecho cosas buenas yo no soy nadie para entrar aquí a discernir que se ha hecho de bueno o no bueno lo que me llama la atención es el apego el apego al poder luego Evo Morales en Bolivia luego ustedes ven las actitudes ridículas porque no le puedo dar otro nombre de Cristina Fernández de Kirchner allá en Argentina la manera como sale del poder pateando la casa terminando de gastar el dinero que quedaba en el presupuesto nacional es decir son actitudes de adictos 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 al poder ahí tenemos a Nicaragua con Ortega ahí tenemos a los Castro ¿no? como gran cosa don Fidel dice bueno voy a dejar de mandar ahí sigue mi hermano y ahí están preparando el sobrinito de Fidel para que también entonces siga oiga eso es adicción pero como es algo tan dulce al corazón uno se engaña el poder enseguece y no se quiere soltar y uno cree que está haciendo las cosas bien y uno llega el momento en el que se cree indispensable por eso les voy a contar que para mí de las cosas hermosas y valientes no que no me haya dolido pero de las cosas hermosas y valientes de la iglesia católica la renuncia a Benedicto que un hombre que tiene mil cien millones de seguidores que somos los católicos del mundo diga esto requiere otras manos mis fuerzas no dan para mí ese es un valiente para mí ese es un hombre de una coherencia de una integridad que me parece realmente notable en la misma línea va el Papa Francisco ya también anunció si yo veo que no puedo por ahora pues lo vemos muy vital ¿no? muy lleno de de energía pero él ya ha dicho si yo veo que no puedo igual yo renuncio yo creo que ese es un testimonio interesante porque es que el poder el poder crea adicción y uno no se da cuenta de que uno se está creyendo indispensable y lo que no haga yo parece que no lo hace nadie pero lo más peligroso del poder y con esto terminamos el elenco de máscaras es que es tan perverso el enemigo que para venderte la idea del poder o mejor para venderle la idea del poder a todos presenta ese poder como la capacidad de un arma es decir el modo como esta máscara del poder suele venderse es como la búsqueda de una revancha de una venganza de un desquite es a través del resentimiento es a través de la venganza como principalmente el engaño del poder hace su obra porque claro cuando uno habla del poder y de los presidentes aferrados al poder uno dice lo mismo que con el ladrón de bancos uno dice respiro tranquilo porque eso no me afecta a mi no te creas tanto no te creas tanto también a nosotros nos afecta la idolatría del poder de que manera nos afecta especialmente cuando pretendemos manipular a otras personas y cuando pretendemos vengarnos de otras personas entonces cuando por ejemplo un muchacho dice yo sé como hago caer a esa chica para que caiga en mis brazos esa tendrá que ser mía la voy a agregar a mi lista de adquisiciones ese hombre que por supuesto está obrando como un perfecto desgraciado ese hombre está utilizando el poder como un arma entonces yo sé que yo soy capaz de lograr yo la voy a hacer caer entonces el poder se disfraza se disfraza de que se disfraza de herramientas se disfraza de arma y uno se vuelve manipulador entonces cuando uno piensa en el poder de los presidentes uno dice uy si que gente tan adicta al poder bueno hablemos de otro tema hablemos de tus manipulaciones cuantas veces incluso gente que parece relativamente humilde tiene una capacidad de manipulación bárbara pero bárbara cuantas manipulaciones de los papás hacia los hijos cuantas manipulaciones de los hijos hacia los papás yo quiero mencionar aquí unos dos o tres casos concretos porque en lo concreto es donde se ve esto tengan mucho cuidado con los hijos de papás separados muy pronto los hijos y las hijas de papás separados aprenden a manipular porque muy pronto los niños o niñas de papás separados se dan cuenta que tanto el papá como la mamá en el fondo se sienten culpables y por eso se dan cuenta de que tienen una especie de reserva que les permite exigir algo así como ya que no me diste un hogar real por lo menos dame la última PS ¿qué será? 4 creo que es la última que salió la Playstation entonces ya que no fuiste un buen papá por lo menos dame la Playstation 4 suponiendo que sea la 4 yo no sé si es la 5 la que sea ya que no fuiste un buen papá ya que no has sido una buena mamá por lo menos dame permiso de llevar mi vida como se me dé la gana eso es manipulación y eso es la máscara del poder eso es pura manipulación entonces los hijos de papás separados son dificilísimos de educar para los mismos papás por supuesto porque tienen una gran capacidad de manipulación esos niños por supuesto no se trata de ser crueles con ellos pero tengan eso presente porque hay mucha manipulación que ellos utilizan también sucede lo mismo con los adictos los drogadictos tienden a ser personas de gran manipulación por eso hay tratamientos psicológicos para los parientes de adictos no es solamente el adicto el que necesita ayuda psicológica o incluso psiquiátrica los parientes de adictos necesitan también ayuda psicológica ¿por qué? porque son muchísimas pero muchísimas las estrategias de los adictos para lograr lo suyo casi siempre la manipulación tiene que ver con a mi nadie me comprende solo tú me entiendes tú también me vas a abandonar tú también me vas a dar la espalda mamá ¿eh? es manipulación es pura manipulación y eso sucede mucho algunas veces las mujeres que quieren seducir lo mismo que los hombres que quieren seducir utilizan manipulación fíjate el caso de Dalila en el caso en la historia con Sansón lo puedes leer en el libro de los jueces ¿cuál es la manipulación de Dalila? si tú me quisieras ¿ah? si tú me quisieras me contarías cuál es el verdadero secreto de tu fuerza pero ya no me quieres quién sabe con quién estarás quién sabe a quién le contarás tus secretos pero como ya no me quieres en cambio yo siempre te he querido entonces él se acercaba y le iba a poner así como la mano en el ojo no me toque no me toque quién sabe a cuánto le habría hecho lo mismo Dalila se pone en plan manipuladora y tanto le dijo y le dijo y le dijo que al fin Sansón le contó es que mi secreto es que estoy consagrado al Señor ah ese es tu secreto ah bueno gracias ahora sí sé que me quieres besito mua mua manipuladora era una espía de los filisteos manipulación entonces claro cuando uno oye de los apegos de Hugo Morales al poder y de Maduro y de los Castro uno dice uy que tipos tan adictos pero nosotros manejamos el poder también con esas manipulaciones con esas manipulaciones y entonces le dijo el niño así con ocasión de la Navidad el hijo le dijo a la mamá le dice mamá mira que mi papá no me quiere comprar la bicicleta que yo quiero para Navidad y la mamá le responde si yo también le dije y no quiero y no quiere mamá mira que mi papá no me quiere comprar la bicicleta para Navidad ya te dije que yo también le hablé a él y él me dijo que no quería comprártela y le dice el niño pero es que esa vez cuando le dijiste no lloraste como la otra vez entonces el niño se da cuenta el niño se da cuenta de las estrategias de manipulación de la mamá que en esa ocasión quería un cierto abrigo y ahí se le salía la lágrima viva por la bicicleta el niño no le alcanzó a salir entonces fíjense esas son las manipulaciones y eso tiene que ver con el poder y esa es la manera como manejamos el poder hermanos queridos esta es una pequeña lista ¿no? de las máscaras acuérdate que las máscaras van en tres familias la familia de los atajos la familia de en el refugio todavía ya el señor nada que habla la familia del refugio y la familia de ¿qué? la familia del poder y de las manipulaciones y seducciones en nuestra siguiente predicación vamos a comentar como Cristo ataca de frente estas mentiras y las vence gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el hai la una el 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 Gracias.